Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse, por darme un tiempo, un espacio para platicar con cada uno de ustedes. Para comenzar, quiero agradecerle a la señora Julie Guzmán la oportunidad de estar este día aquí compartiendo un tema muy, muy importante. Y sobre todo a ti, querido Oliver, porque gracias a tus recomendaciones, a que me gustaría que tal ASM diera un tema, pues es que nosotros compartimos con cada uno de ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Te voy a hablar un poquito nada más de mí para que sepas. Digo, tengo la fortuna de que unos ya conozco de tiempo, pero otros no los conozco. Yo soy Nancy Garay, soy ASM de la Ciudad de México, de lo que es el sur y del estado de Hidalgo. Yo tengo aquí ya un año o dos meses más o menos, felizmente. Hace como cinco años más o menos yo quería entrar a Oriflame, una empresa que yo conocía por las perlas bronceadoras, por la crema universal. Y yo decía, ay, pues se ve que está padre, pero me gustó mucho la calidad, la calidad de vida, calidad humana que manejan en la empresa. Entonces, esto es algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, pero pues bueno, no había vacantes. Y gracias a Dios que tuve la oportunidad de que Irene Castellanos la sendieron. Se va a otro puesto que era una vacante y pues me entero que había una oportunidad en Oriflame. Y agradezco infinitamente a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí, a Madge Zavala, que es la directora de ventas, y me dijo, pues, muy, muy, muy contenta, ¿no? Me siento súper, súper contenta de estar. Sí, ya sé que no me ve, no hay imagen todavía, no la puse, pero ahorita la voy a poner. Como traigo mis audífonos, me veo muy curiosa y parezco Jacobo Sabludowsky. Por eso es que no me alcanzan a mirar mucho, porque me veo chistosa. Si me quieren ver así, no hay ningún problema, con todo el gusto. Ya saben que yo soy con toda la apertura. Entonces, bueno, pues, para que más o menos ya uno ya me conoce. Ahorita, bueno, pues, me van a ver con mis audífonos. Entonces, ahí estoy. ¿Ya vieron? Estoy por acá. Ya me van a ver porque ya puse mi, ¿cómo se llama? Mi cámara. Ah, hola, hola. Y, bueno, te voy a decir cuando tuve, ah, sí, ya me veo. Ah, claro, pues, ¿por qué no tenía mi cámara activada? Porque me veo muy chistosa con los audífonos, pero, perfecto. Te voy a decir, cuando yo decidí dar un cambio en mi vida, yo fui directora divisional en lo que era la venta directa, y yo decidí dar, hola, Reyda, yo decidí dar un cambio en mi vida, yo tenía ganas de vivir una vida más tranquila. Sabía que con Oriflame, aunque de repente estamos con adrenalina y locura, era otro tipo de vida, era otro tipo de trato, algo que me gusta que aquí la gente crece. ¿Por qué? Porque le gusta, porque está apasionada, porque realmente es parte, parte de su vida. Entonces, haces un análisis y de repente dices, ¿realmente eres feliz con lo que tienes ahora? Y yo te pregunto, ¿eres feliz con lo que tienes ahora? O te hace falta algo, o necesitas algo, o requieres. Cuando, en muchas ocasiones, en la vida dices, ¿por qué tengo esto? O ¿por qué a ella le va así? O ¿por qué? Es porque, porque todos los hábitos que adoptamos a lo largo de nuestra vida, es consecuencia de la vida que nosotros tenemos, que tú tienes, que yo tengo. La ventaja es que nosotros, hoy en día, podemos elegir qué es lo que queremos hacer. Ah, ¿no se ve mi rostro completo? Porque estoy así, es lo que nosotros queremos elegir. Entonces, hace tiempo dije, bueno, si tú me preguntaras a mí, si estoy feliz con lo que tengo ahora, yo te podría decir que sí. Porque tuve la oportunidad, porque elegí hacer lo que hago. Y creo que tú también tienes esa oportunidad de elegir. Algo que es muy importante para poder tener una vida plena, y una vida feliz, que tienes que encontrar el propósito de tu vida. Aquella fuerza que te mueva, algo que tú digas, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, y buscar qué es lo que tanto deseas. Fíjate que he tenido oportunidad de interactuar en mis cursos con los líderes y todo. Y de repente cuando decimos, tienes que tener una razón poderosa. Poníamos el ejemplo de, a ver, si yo te dijera que estás en la Torre Latino, acá en la Ciudad de México, y entonces tenemos la Torre Latinoamericana, y del otro tenemos, ahí donde venden todos los teléfonos celulares. Y yo pusiera un cable muy delgadito y te dijera que pasaras de un lado para el otro y te regaló un celular. ¿Tú lo harías? ¿Tú te pasarías de un lado a otro? ¿Tú irías por un teléfono? Yo creo que no. Pero si yo pusiera algo que amas mucho a tu hijo, a tu esposo, a tu amor, a quien tú quieras, y está del otro lado del edificio, y se está incendiando ese edificio, dirías, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿paso? ¿Me van a dar el celular o tengo que salvar? ¿Encuentras una razón poderosa? Y si, Sarita, yo te diría, ¿cuál es tu motivo, mi motivo de la vida? ¿Cuál es mi propósito de la vida? Uno, cambiar muchas vidas, tocar muchas vidas. Mi vida ya cambió desde que entré a Oriflame y creo que han visto, los que me conocieron de cuando yo llegué, han visto ese cambio en mi vida. Pero yo lo que quiero es que ahora tú encuentres ese propósito en la vida en donde tú quieras hacer un cambio. Parte importante, más que las personas, el propósito de mi vida es que Nancy, la persona que estás viendo en la pantalla y la persona que estás escuchando, sea una mujer muy feliz. Tiene que haber un equilibrio. Siempre he dicho que el equilibrio es lo personal y lo profesional. Si no hay un equilibrio en tu vida, si no eres feliz profesional o no eres personal, no tienes esa felicidad, no triunfaste, no pueden decir, Nancy es la mejor profesional que he encontrado y le pregunten a uno de mis hijos, ¿cómo es Nancy de mamá? Ni la conozco o no sé cómo sea. El propósito de mi vida es que Nancy sea una mujer feliz y para que sea una mujer feliz tiene que hacer muchas cosas. Pero yo me pongo a preguntar, Raquel, Verónica, Sarita, Reina, Lourdes, Cris, Eva, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Y sabes que ese propósito que tú tengas en la vida no te va a permitir que te rindas? Cuando nosotros, cuando tú hagas un tablero de deseos, pide ese deseo y pídelo con fuerza, pero recuerda que la vida no es de que te regale y que digas, ay, pues ¿sabes qué? Yo quiero llegar a ser un diamante. Yo quiero llegar a ser la mejor líder que ha tenido Oriflame. Yo quiero llegar a ser la mejor ASM que ha tenido Oriflame en todo. ¿Sabes qué tengo que hacer? Actuar y tenerlo muy claro. ¿Por qué lo tengo que poner en ese tablero de deseos? ¿Y por qué, sobre todo, lo tengo que anotar? Algo que trabajo mucho es que cuando estamos muy emocionados, cuando estamos muy molestos o muy frustrados, se nos olvida cuál era ese deseo o cuál era esa razón poderosa que me hizo tomar una decisión, hacer un cambio. Y entonces, ¿cuál es tu razón poderosa? Y se te olvida. Estás enojada, estás molesta, estás triste, estás preocupada y se te va. ¿Pero qué pasa? Que lo pegas en el refrigerador tu deseo, pégalo en tu cartera, es más, pégalo en tu televisión o en tu buro. Y el día que te pares, vas a recordar cuál es esa razón poderosa que tú querías desde un principio para hacer un cambio. Hace mucho tiempo, te voy a decir, yo tuve la oportunidad de tomar un curso padrísimo que se llamaba El Sendero del Aprendiz. En ese curso me remontaron hacia la niñez. Recuerda que cuando somos niños, padre, porque no te preocupas que si a luz ya subió, que si el gas ya subió, que si no alcanza para la colegiatura, si no alcanza para un juego. Eso no pasa por tu mente. Tu única preocupación es estudiar, aparentemente. Pero cuando eres niño no hay rencores, no hay molestia ni nada. Y entonces en ese curso que yo tomé, me remontaron hacia mi niñez. En el momento en que yo fui feliz, en que no había tantos problemas, tantos corajes, tantos rencores. ¿Y sabes qué fue lo más lindo? ¿Sabes qué fue lo más lindo? Que me regalaron una foto, una foto de cuando yo era niña. Y esa foto, contactaron a Ana para que mandaran una foto de cuando yo estaba chiquita. ¿Y qué crees? Que fue mi primer día de clases. Y es cuando tienes muchas ilusiones. Cuando yo vi la foto y me vi de niña, fue un impacto tremendo porque tenía mucho tiempo que no encontraba esa Nancy niña. Y entonces la puse al lado de mi buró. Y ese día, cuando yo estuve en el curso, hice muchos encuentros conmigo misma, perdoné, hice muchos cambios. Y deseé ser una persona, salir adelante, porque aunque tú a veces ves a la gente alegre, contenta, automadora, tú nunca sabes qué hay detrás de esa persona y realmente qué es lo que la ha llevado a convertirse en tal o cual persona. Entonces, todas las mañanas, cuando yo me despierto, paro y voy al baño, porque todos vamos al baño, me despierto y veo a Nancy. A esa Nancy niña y me acuerdo de esos deseos. No necesité escribirlos. Entonces, esa imagen me recuerda cuál es el compromiso que hice conmigo. Tú no hagas un compromiso con otra persona, hazlo contigo mismo. Porque si tú te comprometes con otra persona y esa persona te falla, entonces pierdes lo que tú querías hacer. Entonces, en ese momento, el tablero de mi deseo, el tablero del deseo puede ser una foto, una imagen, una cosa que te haga demasiado, demasiado feliz. Eso es lindo y no se te va a olvidar. Pero sobre todo que es muy importante siempre establecer una meta para alcanzar un sueño y lo rico en Oriflín, algo, la meta, el camino lo trazas tú. Yo nunca te voy a poner una meta, no te la va a poner nadie, a no ser de que sean tus líderes, pero tienes que tener una meta, ¿sabes para qué? Para alcanzar ese sueño que tanto deseas. Y decir, a ver, y tienen que ser unas metas a corto plazo, no tan largos, porque cuando uno se pone una meta muy a largo plazo, la ves muy, muy lejana. Y es un ejemplo, a ver, yo quiero llegar a ser lo más pronto posible, quiero ser un diamante. Y ahorita eres un 15%. Y entonces, ¿qué te pasa? Dices, híjole, entonces de aquí a que sea un diamante me tiene que ser. Ah, bueno, en dos años posiblemente sea un diamante, pero primero en dos catálogos tengo que alcanzar mi 21. Y después tengo que desarrollar a otros 21 para ser un oro. Y después quiero ser un oro, señor. Y te vas estableciendo tus metas. Y que es muy importante que tú te premies, que te consientas cuando logres algo. Recuerda que todas las personas que ya son oros, que ya son diamantes, que ya son ejecutivos, la misma Juni, que es presidente, también fue como tú, un 0%. Todas fueron 0%. Y cada que lograba algo, era muy, muy enriquecedor. Yo he tenido la oportunidad de que nosotros estamos premiando. Aún nosotros como ASM empezamos a premiar desde un 12% superior. La misma alegría que recibe un reconocimiento, un 12%, esa alegría con la que recibe su bambú, el reconocimiento, el aplauso. Yo veo los diamantes que también se emocionan y reciben con mucha alegría. Entonces, ¿sabes por qué? Porque establecieron una meta para alcanzar ese sueño. Y hablo ahorita en el plano profesional, pero también es muy importante establecer una meta en el plan personal. ¿Qué pasa? Hoy tengo que bajar, a ver, va a ser la graduación del micro, y tengo que bajar 20 kilos. Y entonces ves que es 20 kilos de aquí a seis meses. Pero si tú vas poniendo metas a corto plazo, es mucho más sencillo establecer. Algo que también tienes que hacer es bien importante. Entonces, elige cosas que nunca has hecho y hazlo. ¿Sabes cuál es el primer límite que tienes en este mundo? Eres tú. Porque te da miedo de repente hacer alguna locura, atreverte a hacer algo diferente. Siempre tenemos esa zona de confort en donde ya tenemos un camino recorrido y ese camino nos da esa seguridad y no queremos hacer algo diferente por el temor a fracasar o por el temor al que dirán. ¿Es que qué tal que fracase? Bueno, pues es más o menos intentarlo. Cuando tenemos ese miedo de decir, ya sé que si hago esto, aunque sea pianito, poco a poquito, me voy yendo y no importa, no pasa nada. Pero de aquí no voy a tener ese riesgo. ¿Sabes por qué tienes que hacer algo diferente para que también salga algo diferente? Si llevas un mismo camino y ese mismo camino te ha hecho que no tengas los resultados que tú estás buscando, algo que tú desees, que es lo que tienes que hacer, elige algo que no has hecho. Y en ese momento te vas a dar cuenta que vas a triunfar y que vas a hacer cosas muy diferentes y te vas a arriesgar. Fíjate que algo, yo te voy a decir algo que yo tenía muchas ganas de hacer porque de repente es una locura. A mí me encanta andar en bicicleta y siempre se los comparto a mis líderes. He sido muy intensa y muy locochona. Y entonces yo soñaba con acostarme en la explanada del ángel de la independencia un ratito llegando de mi cita a mirar las estrellitas. No se ven mucho porque en la Ciudad de México estamos contaminados, pero por lo menos en el cielo. Eso me da mucha relajación. Y entonces ¿sabes qué pasaba? Yo no lo hacía porque decía que a la gente que me está viendo a nada lo van a decir y esta está loca o está borracha o ya se cayó. Y me arriesgué a hacerlo. Me arriesgué a hacerlo y dije, no, me voy a acostar en el ángel y me voy a encontrar conmigo misma porque me encanta consentirme, consentirme un poquito. Y entonces ¿crees que me acosté? Que me acuesto, que me estiro, hasta me tronó un esqueletito, que me estiro, que me pongo a mirar las estrellas. Y si había estrellas, séate qué suerte tuve. Sí había estrellas. Verás qué rico se sintió. No dudo que haya pasado a alguien y que haya dicho, ahora está loca, ¿qué le pasó? Se desmayó, está loca. No, no me importó. ¿Sabes por qué? Porque eso me ayudó mucho a encontrarme con la persona que tanto quiero que se llame Nancy. Y me sentí muy, muy a gusto. He hecho muchas cosas de repente, como hoy, estar hablando aquí frente a una cámara y aunque ya tengo experiencia, lo que tú quieras, es la cosa más complicada. Y entonces cuando me invitaron yo dije, ah, bueno, no lo hago, ¿por qué no lo voy a hacer? Pues claro que lo voy a hacer. Y aquí estoy. Entonces te invito a que hagas cosas que no te has atrevido. No va a pasar nada. No pasa que de repente la reguemos y que digas, híjole, pero ¿sabes qué? Va a ser una experiencia enriquecedora. ¿Y sabes por qué también lo tienes que hacer? Porque cuando vemos al frente a alguien que hace cosas muy interesantes, dices, él sí puede y yo no. A ver, te voy a decir algo. Si otro puede, tú también puedes. Entonces yo siempre, yo importa, exacto. ¿Qué importa? Dice Reina, ¿qué importa? Somos felices. Exacto. No importa. Fíjate. Yo cuando hacemos alguna planeación o veo con líderes, yo les digo, miren, yo veo que hay presidentes, hay ejecutivos, hay líderes que han logrado. Y les comparto, oye, yo no veo que la señora Julie Guzmán, por ejemplo, Julie Guzmán tenga tres piernas. O Reina tenga dos cabezas, o tenga, Pamela, cinco ojos, algo diferente que hayan podido triunfar. ¿Por qué unos triunfan, otros no triunfan? Porque no quieres. Esa es la única palabra y la única respuesta que te puedo dar. Si otro puede, tú puedes. O sea, lo bonito es, todos aquí fueron 0%. Fíjate que yo cuando también llegas y yo veo a Santiago y lo veo todo así como en el escenario, impone y va a Mache que también impone y hablan y tan sueltos. Yo decía, yo sí soy muy relajante, estoy muy así, muy intensa, pero ¿cuándo me animaré a hacer algo así? Aquí estoy. Aquí estoy. Y es algo increíble darte cuenta que por qué los demás pueden. ¿Y tú? ¿Y tú por qué no has podido? ¿Por qué no has querido? Es que ella es muy buena para hablar. Mira, no le da pena. Tú no sabes lo que estoy sintiendo. Tú no sabes cuando estás frente a un escenario y te paras ante 800 personas cuando han habido eventos y no te queda más que decir, no pasa nada. ¿Por qué otros has podido? No, pues eso mismo te digo. Si otros pueden, tú tienes que poder. ¿Sabes por qué? Porque todos podemos. Y además, este año que es el 2017, se están viendo cambios muy, muy increíbles en Oriflame. Y algo que también te digo es, deja también de lamentarte por el pasado. Es que yo hice. Es que yo, vete, que nos encanta lacerarnos. Porque, ¿sabes qué? Muchas de las ocasiones en que no hemos podido avanzar, nos lamentamos en el pasado. Porque es que, vete, que yo cuando era niña, mi mamá me regañaba, mi mamá me decía que no podía. O, sufrí mucho. Tú nunca sabes que es todo lo que traemos a cuesta a las demás personas. Tú no sabes quién sufrió, quién ha tenido crisis, quién ha tenido situaciones difíciles, quién ha tenido violencia. Tampoco tienen por qué saberlo ni tampoco tienes por qué decirle a la gente qué es lo que te está pasando. Porque algo que sí te puedo decir, y siempre lo comparto, es que los buitres se abalanzan sobre el animal herido. Entonces, la gente no tiene por qué enterarse de todo lo que has vivido o lo que te ha pasado. Pero tampoco tienes por qué estarte preocupando de lo que te pasó. Fíjate que cuando nosotros tenemos situaciones complicadas y las hemos tenido todo uno, hasta la que no te imaginas. Bueno, hasta yo creo que los dueños de Oriflame, ¿tú crees que también la vieron muy sencilla cuando empezaron hace 50 años haciendo las cremitas y poniendo las cositas y todo? No creo que haya sido tan sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué llega a suceder? Que la gente, cuando te lamentas por el pasado, lejos de progresar, te vas tú, ¿para qué? Para atrás. Entonces, este pasado tormentoso, ese coraje que tienes, canalízalo. Y que sea como la gasolina o como el fuga, que te saque esa rabia de decir, ah, pues, yo sufrí, a mí me fue mal, a mí me tocó un marido canijo, a mí me tocó una hermana, a mí me tocó esto, o a mí me tocaron amigas. Ahora les voy a demostrar quién es la persona que soy. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? No te lamentes, que te sirva para impulsarte, que te sirva para que tú ahora demuestres que eres muy, muy, muy importante y que no pasa nada. Enfrenta tus miedos. Eso es lo más complicado. ¿Sabes qué es lo que más limita el crecimiento de una persona? Hablo de lo profesional y hablo de lo personal. El miedo, el miedo al fracaso, pero el fracaso es el que te va a ayudar a hacer otra cosa. El miedo al ridículo, el miedo al qué dirán, ese miedo que tenemos, ¿qué van a creer? ¿Qué van a decir? Imagínate que yo fracase y tanto que me dijo mi marido que no me metiera en estos rollos. Entonces, exacto, el miedo te paraliza y no hace que reacciones. El miedo no te permite darte cuenta de lo maravillosa que eres, de lo maravilloso que tienes dentro de ti. Curiosamente, con esos temores y esos miedos que a veces nos tenemos, no te dejan, ¡ay, pero es que qué van a decir si hago esto! ¿Van a creer que estoy loco? O van a decir, espérame, dicen que el mundo es el de los locos y son los que somos los locos, porque yo me incluyo, los locos somos los más felices y los locos somos los dueños del mundo. ¿Sabes por qué los locos somos los dueños del mundo? Porque nosotros nos acercamos a hacer muchas cosas que no hacen allá afuera por el miedo al que dirán, por el miedo a fracasar. ¿A poco crees que los grandes líderes no tuvieron miedo? ¿A poco crees que los grandes líderes muchas veces les pasó por la cabeza que esto era una verdadera locura y que esto no tenía realmente una manera de continuar? También ellos, en algún momento de su vida, dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí le paro. Pero ¿sabes qué sucedió? Que enfrentaron ese miedo y no permitieron que ese miedo ganara. ¿Quién ganó? Ahí está tu respuesta. ¿Quién es que haya ganado en ese ir y venir de tantos? Y aquí lo rico es, ¿no te gusta a dónde te diriges? Cambia de rumbo. De ti depende hacer el cambio. Es cambiar lo que tú quieras siempre y cuando se pueda hacer. Y siempre les digo, las que me conocen, los que me conocen, saben que yo mido 1.72. Oigan, mucho. Entonces, si yo dijera, oye, pues no me gusta como que mido 1.72, como quisiera ser chaparrita, porque te dicen que las chaparritas son las bravas o chaparrita cuerpo de uva, cosas así. Y entonces me voy a cortar los pies, eso es imposible. Entonces, ¿por qué si no eres feliz? ¿Por qué si algo no te está dando? ¿Por qué si algo no te gusta cambiar? Digo, no te gusta, no te está dando. ¿Por qué no cambias de rumbo? Tú tienes esa oportunidad de decir, a ver, voy a cambiar. O sea, esto no me está llevando este camino, no me está llevando algo. Entonces, tomo el camino en donde tengo que hacer, dirijo mi camino a donde yo tengo que ir. Que es lo que a mí, en realidad, más me va a gustar. Nosotros, a veces, y muchos de ustedes, tú también, te has dado cuenta de los caminos que, por ejemplo, han recorrido muchos triunfadores. Y es un camino que hasta te ponen ellos así como que llega a tu líder y te dice, a ver, tú tienes que recorrer este camino, tú tienes que hacer esto para triunfar. Es como si dijeras, yo te pago la gasolina y yo te pago las casetas para que llegues al éxito, porque el éxito es la meta, es a donde tú vas a llegar. Todo está en tus manos, todo está para que tú te decidas. Cambia de rumbo. Si algo no está siendo bien o algo te está faltando de hacer, puedes cambiar de rumbo e ir a donde tú deseas. Siempre experimenta esa alegría de aprender, no importa la edad que tengas. Es más, no me vas a dejar mentir, pero creo que entre más edad tenemos, más ganas es de aprender. A mí algo que me encantó y la primera experiencia linda que tuve aquí en Oriflame, una de las cosas más ricas, hace tiempo se acercó a un señor, era grande, era un señor como de setenta y tantos años, y me dijo, oiga, señorita. Entonces dije, no, pues si ya está grande, ¿por qué me ve señorita? Entonces, pues sí, este, creo que sí me llevaba, me veía jovencita, imagínate, ¿no? Y entonces me dice, oiga, señorita, ¿sabe qué? Yo quiero hacer el negocio, me interesa hacer el negocio. ¿Y sabe por qué? Porque mientras esté vivo, mientras yo esté vivo, ¿qué quiere decir? Que tengo muchas cosas por hacer. Y además, yo soy la muestra a mis nietos, porque con lo que me dan de pensión, a mí no me alcanza. Entonces, si yo hago el negocio, me va a dar un extra, voy a tener un dinero que necesito para darle a mis nietos, pasármela muy bien, y aparte voy a aprender. O sea, yo quiero seguir aprendiendo. Si usted me enseña y si usted me ayuda, pues puedo hacer muchas cosas. No sabes lo bonito que sentí y lo mucho que me movió. Porque no importa la edad que tengas, en verdad, siempre vas a aprender. Y cuando somos más jovencitos, cuando yo, de hecho, cuando yo estaba más joven, tú estabas más joven, curiosamente, nos decían nuestros papás, Nancy, estudia más, échale más ganas y todo, y no lo comprendes. No te cae el veinte de lo importante que es aprender. Pero cuando ya eres más grande, es muy rico ir aprendiendo, es muy rico irte enriqueciendo. A lo mejor antes no me importaba tanto, ahora me preocupo por ir tomando más cursos, hacer, quiero, estoy por hacer, estamos haciendo un diplomado en coaching, voy a hacer otro diplomado, quiero aprender inglés, porque el inglés no, 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 todavía está un poquito, ¿no? Un muchito, más. Y entonces, ¿sabes qué es lo rico aquí? Que siempre la gente se emociona cuando aprende. Aprende lo que quieras y no hablo nada más de estudio. ¿Has querido patinar alguna vez en tu vida? ¿Has querido andar en bicicleta y no sabes andar en bicicleta? ¿Has querido nadar? Es más, tienes ganas de aprender a bailar cha-cha-cha. Dígate que te da un poquito de pena, vete a clases de cha-cha-cha y vete a aprender a bailar. ¿Quieres andar en bicicleta? Vete a andar en bicicleta. Aprende a andar en bicicleta. ¿Quieres aprender a cortar el bello? ¿Quieres aprender a hacer un buen negocio? Hazlo nada, te va a detener. Y no es que, es que yo ya estoy viejita para aprender. No, al contrario, creo que entre más edad tenemos, más se nos abre la cabecita y más esponjita porque más absorbemos. Porque ahora sí, ¿qué crees? Lo vamos a aprovechar mucho más. Lo vamos a disfrutar mucho más. Y nos da una gran alegría, alegría, seguir aprendiendo. Bueno, esta, esta lámina es una de las que más, más me gusta y que de hecho ahorita lo estoy trabajando mucho en la zona. Acéptate, amate. ¿Por qué? ¿Por qué? Eres, tú muy fácil dices, ay, es que ¿sabes qué? Aceptas a todo mundo, amas a todo mundo. ¿Y cuándo te amas a ti? ¿Cuándo te ves al espejo? Yo les digo, te ves al espejo. Imagínate qué complicado es que de repente tú vas caminando por la calle y volteas y te ves al espejo y hasta brincas. ¿Y eres tú? O sea, ¿cuándo te has apapachado? ¿Cuándo te has consentido? Porque si no das amor y si tú no te aceptas, no vas a poder aceptar a los demás y no vas a poder amar a los demás. Tienes que aceptarte. Yo no me voy a cortar los pies porque yo quiero subir unos 60. Es imposible. Me acepto como soy y entonces veo que tengo más bonito. Ah, pues mi estatura, pues le saco más provecho. Y ahora me da gusto ser alta. Antes me traumaba porque tú sabes que en la época de la escuela, pues luego está el bullying, ¿no? Y entonces, ah, ya llegó la jirafa. Dime tú qué mala onda porque estoy grandota. Y ahora digo, pues jirafota. Pues me pongo unos taconzotes y me pongo de un 80 y digo, me siento orgullosa de medir tanto porque, pues así me hicieron mis papitos. Por algo estoy grandota. Y entonces los defectos que yo tengo me los capo. Y ni me los va a saber nunca. Así que si algún día me los quieren ver, los defectos que yo no me los van a ver porque los tengo nunca para ellos. Entonces me acepto y me amo. Y alguna vez en mi vida quise ser seria y quise decir, a ver, yo veo a muchas personas, a SMs, que son toda seriedad, pues. Y dije, no, pues esto ya es de seriedad y tengo que verme, pues, toda con propiedad. Mi estilo. Mi estilo es el que tú estás conociendo y el que muchas conocen. Ese es mi estilo. Mi estilo es, soy una mujer muy entusiasta. Y me acepto y me amo mucho. Y algo que te digo es, todas las mañanas, que es la tarea que les he estado dejando, que yo me he estado haciendo, consiéntete. Apapáchate. Abrázate. Y mira, así, bien bonito. Así, así. Te abrazas. Y a lo mejor no te estoy viendo, tú sí me estás viendo, ¿no? Pero entonces te vas a abrazar. Te vas a apapachar. Y te vas a decir, ay, canija Nancy, estás como nunca. Me encanta. Eres tremenda. Cada vez te empoderas más, cada vez te apasionas más. Cada vez estoy más feliz. Estoy enamorada de lo que hago. Estoy enamorada de esa Nancy que se está convirtiendo. Y lo tienes que hacer tú todos los días. Y te vas a aceptar, hoy, pues no fue quizá un buen día, porque también no tenemos un buen día. No importa. Pero lo importante es que aceptes que te ames. Y fíjate que cuando te empiezas a conocer, cuando empiezas a tocar la piel tan hermosa que tienes, cuando te des cuenta que la mirada que tú tienes es hermosa, vas a empezar a verte de otra manera. Más importante, que en el momento en que te aceptes, así como está esta carita feliz, y tú te veas y te sientas plena, ¿qué crees que va a suceder? La gente que está allá afuera te va a ver diferente. ¿Por qué? Porque todo esto, toda la aceptación, toda la gente que está así, apasionada. Cuando me preguntan, eres apasionada, mucho. Muy apasionada. Y la pasión genera entusiasmo, y el entusiasmo genera contagio. Y el contagio, pues, nadie quiere estar con una persona que no se entusiasta del contagio. Ahora sí que el contagio, valga la broma, es tan contagiosa todo esto de la pasión y la emoción, que la gente va a morir y va a estar feliz de que quiere estar contigo. Vuelve de inspiración. Y si la gente te ve contenta, y si tus líderes te ven contenta, y si tu esposo te ve contenta, si tu mami te ve contenta, si tus hijos te ven contenta, amándote y aceptándote, te puedo asegurar que vas a ser inspiración y la gente va a querer estar contigo. Entonces, esta es una slide que yo he estado manejando mucho, manejando mucho, y te digo algo, de ahora en adelante, todas las mañanas, cuando te pares, y vas a ir haciendo pipí en lo que llegas al baño, te vas apapachando, y te felicitas, también en la noche, yo llego en la noche, me acuesto, y me felicito, ay, Nancy, fue un muy buen día, te felicito, te fue súper bien, y me da gusto por ti, y sabes que empieza a cambiar todo. A partir de este momento, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a empezar a felicitar, te vas a empezar a amar, te vas a empezar a aceptar, y aquello que no te gusta, también lo tienes que cambiar, porque no también te vas a, ay, a veces que a mí no me gusta esto, espérame, si lo puedes cambiar, cámbialo, a mí no me gusta, yo quiero aprender inglés, porque aunque ya es grandecita, y voy a cumplir 47 años, no importa, lo quiero aprender, ¿puedo cambiar? Sí, sí lo puedo cambiar. Entonces, lo voy a irme preparando mucho más, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Entonces, hay cosas que sí están a mi alcance, y te tienes que empezar a amar con toda la intensidad posible, y vas a ver un cambio. Vive el momento. ¿Sabes por qué te recomiendo que vivas el momento? Porque nos gusta vivir del pasado, o te gusta vivir del futuro. Y entonces, te pones a pensar, ay, ¿qué será? Estoy pensando que no me gustaría ir con mi suegra en diciembre, porque no la soporto, y aparte va a estar mi cuñada que me cae tan gorda, y ya está sufriendo, y todavía no sabes si llegas a suegra, o estás así pensando, frío, en julio ya te enojaste, porque fíjate que tu marido ese día no te llevó el pastel de chocolate, y sigues, ¿por qué no disfrutas cada momento? Vive el momento como si fuera el último día de tu vida. Y no, tampoco quiere decir que si vas a vivir el momento como si fuera el último día de tu vida, vas a decir, ay, voy a estar asustada, que tal que hoy me muera. Ahora, pues no, nosotros no sabemos. ¿Sabes por qué tienes que vivir el momento? ¿Y algo por qué tienes que amarte? La persona con la que llegaste a este mundo que eres tú, es con la persona que te vas a ir. Disfruta, vive el momento. Vive el momento cuando estés acompañada, vive el momento y disfruta tu familia, disfruta tus líderes, disfruta tus amigos, disfruta todas las personas, y también disfruta esa soledad, porque también nos hace falta de repente estar contigo, estar solita y encontrarte, o estar solito y encontrarte y platicarte. Escúchate, cuando dicen, estás solita, a mí cuando yo me hago mis recorridos en bicicleta, o hago algo, ¿sabes qué me dicen de repente? ¿A poco te vas solita a tu recorrido de la bicicleta, aquí está de la Basílica de Guadalupe, y me voy al Auditorio Nacional? Y me dicen, ¿te vas solita? No, no me voy solita, me voy conmigo misma. Entonces, así de, como que con ella misma, me voy con Nancy. ¿Sabes por qué vivo el momento? ¿Por qué es el momento que Nancy se encuentra con Nancy? En el que ella está, en que también, aunque no lo quieras, me platico y me digo que me gustaría, ¿qué tienes ganas de hacer en este momento, Nancy? Tengo ganas de andar en bici, ah, tengo ganas de comerme una tlayuda, hacer afuera del Museo de Antropología, y me la como, y le doy a Nancy sus gustos. Y cuando estoy con mis amigas, ¿sabes qué hago? Procuro ser la mejor amiga, porque tengo que disfrutar, las amigas son para siempre, y son la mejor medicina hasta para las penas. Y comparto con ellas muchas cosas que no puedo compartir contigo, o que no puedo compartir con mi esposo, o con mis hijos. Y entonces no pierdo, tengo amistades de muchísimos años, y las conservo como el tesoro más preciado. Y vivo el momento también cuando tengo a mi familia, tengo la fortuna y la gran bendición de tener a mis padres, y los disfruto, y no sabes, así como soy de, así como me ves siempre, y como soy de vaciada y de todo, soy con ellos, y disfrutan mucho, y vivo mucho el momento en el que yo estoy. No importa si estoy acompañada, no importa con quién esté, disfruto mucho con ustedes, con cada uno de los líderes, en alguna planeación, si salgo, si voy a Pachuca, si me quedo en México, si vivo ese momento, porque ese momento hace que mi vida sea diferente, y no va a volverse a repetir. No, lo que hice ayer, lo que dije hace cinco minutos, ya no se repite, entonces, tiene que dejarme la mejor experiencia de vida, y tiene que serme feliz. Y sabes que es muy importante, algo que yo quiero que recuerdes, nunca, no hables en negativo, porque a veces una, cuando uno tiene una, algo negativo, dices, no olvides, no, no olvides, porque el cerebro no se da cuenta, y sí olvida, y entonces nos olvidamos, entonces siempre tenemos que hablar en positivo, y siempre tenemos que decir algo bien importante, siempre recuerda, siempre, que si deseas conseguir algo, no hay otra cosa, lo acabarás consiguiendo, tenlo bien presente, mi sueño, y te lo voy a decir, mi sueño dorado, era estar en Orofén, desde hace mucho tiempo, yo deseaba estar aquí, porque sentía que, era parte, de mi vida, era un cambio en mi vida, y no sé por qué, pero así yo lo sentía, ¿no? ¿y qué crees? Lo conseguí, lo conseguí, tuve miedo, sí, sí, tuve mucho miedo, y sobre todo cuando te enfrentas, a mujeres más jóvenes, porque en la eterna había mujeres más jóvenes, había mujeres con inglés, yo no tengo ni inglés, pero realmente, lo deseé más que nada, y tú no sabes cómo lo deseé, y aquí estoy, entonces, pues yo no vi, y yo dije, bueno, y es más joven, ¿y qué tiene? Que sea más joven, no pasa nada, ah, que sabe inglés, ¿y qué? Ah, pues aquí también, digo, dos, tres, habrán inglés, y si no, pues me consigo un traductor, y si no aprendo, pues cuál es la cuestión, el miedo, pues claro que tuve miedo, y mis psicométricos y todo, claro que tuve el temor, pero, ¿sabes qué sucede? Que ese miedo te va a paralizar, entonces, solo recuerda algo súper importante, y otra vez te lo digo, si realmente deseas conseguir algo, pero si realmente lo deseas, y si realmente lo deseas, lo tienes que trabajar, y si realmente lo deseas, lo tienes que perseguir, y si realmente lo deseas, no te vas, o sea, jamás te vas a dar por vencer, si realmente lo deseas, lo vas a acabar consiguiendo, entonces, pues, también eres una gran amalántica ahora, para mí, en verdad, no sabes el gusto, la emoción, ya estoy más suelta, ya me siento más suelta, ya no me duele tanto, ay, yo ya acabo de ir a que me enderecen el cuello, ya se me contracturó, es cierto, no es cierto, pero, en verdad, para mí, para mí, fue un gran, una gran emoción, muchísimas gracias, espero que, que esta primera vez haya sido, pues, para mí algo muy diferente, algo muy enriquecedor, y sobre todo, que esta fue nuestra primera vez, tanto para ti que te conectaste, y me diste la oportunidad de entrar a tu casa, como para mí, estar aquí en este momento, en verdad, muchísimas gracias, espero que te haya gustado este tema, pero yo lo hice porque, realmente, yo sí soy feliz con lo que tengo ahora, y soy muy feliz, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Yuli Guzmán, por esta oportunidad, en verdad, me siento muy complacida. ¡Gracias! ¡Gracias!